Todos aquellos emprendedores que obtuvieron el primer lugar en su categoría tienen la oportunidad de participar para ser reconocidos como el mejor de los mejores de esta competencia. Esta categoría extraordinaria estará dividida en dos partes. Primero escucharemos a los tres emprendedores que obtuvieron el primer lugar en la subcategoría de ideas y negocios y después a los tres emprendedores que obtuvieron el primer lugar en la subcategoría de negocios establecidos. Tendremos un grupo de jueces que los estarán evaluando y haciendo preguntas para decidir quiénes serán los dos ganadores, uno por cada subcategoría. Les pido a todos los ganadores de un primer lugar que se preparen porque el escenario va a ser suyo para que hagan las presentaciones y nos convenzan que su emprendimiento puede ser elegido como el mejor de los mejores. Antes de presentar a los jueces queremos agradecer a Nissan por unirse a esta competencia para premiar a los emprendedores que ganen en la categoría de mejor de mejores. Un aplauso para Nissan que cree en los emprendedores. Quiero agradecer entonces a los cinco jueces para la categoría de mejor de mejores. Voy a presentar al licenciado Alejandro Ortiz, gerente de división banca-empresa de banco industrial. Excelente, así como Alejandro por favor los demás. El doctor Carlos Méndez, ingeniero con especialización en control de procesos y finanzas, emprendedor de la industria de la música y director de la carrera de ingeniería empresarial en la Universidad Francisco Marroquín en la Facultad de Ciencias Económicas. Licenciada Evelyn Juárez, subgerente de emprendimiento de banco industrial, ex alumna de la universidad además. Henry Levine, emprendedor, fundador de Green Rush Parque Ecológico de 29 manzanas de extensión con un enfoque recreativo y educativo ubicado en carretera El Salvador. Si no han ido, vayan, no se lo pueden perder. Bienvenido, Henry. Lorena Araton, emprendedora que tiene una empresa de snacks saludables a base de frutas deshidratadas. Snackery. Un aplauso para ella. Listo. Vamos a empezar entonces con los tres emprendedores de la subcategoría de ideas y nuevos negocios. Organic Well, conectando sabores. Somos un emprendimiento con mucho impacto y les vamos a comentar por qué. El 22% de los gases de efecto invernadero, según la ONU, lo produce la industria alimentaria. El 16% de la deforestación se produce por los monocultivos, esto según la FAO. Sin embargo, toda la industria está cambiando, ¿verdad?, para bajar estos indicadores. Y adicionalmente, porque, según el Central American Data, existen 7 de cada 10 consumidores de los mercados emergentes que están buscando productos más responsables. Pero, ¿cómo se traduce esto en Guatemala? En Guatemala tenemos más o menos 45 mil pequeños productores agroecológicos en el país, quienes custodian los recursos naturales a través de sus sistemas de producción. Pero ellos tienen un índice humano bajo, a pesar de ello. Y por otro lado, tenemos consumidores más conscientes o consumidores que necesitan productos más saludables, más ecológicos, con un mayor impacto social, que pueden pagar un precio para que estos productos lleguen a su estilo de vida. Buenas tardes, mi nombre es Edelweiss Gildebrandt, yo miro el área de marketing y Estuardo Péllecer, el área operativa. Y les vamos a contar cómo conectamos este mercado. OrganicWell es una plataforma digital que une productores agroecológicos con consumidores conscientes a través de un marketplace en donde se exponen los productos para que el consumidor pueda, a través de una suscripción, adquirirlos. Realizamos un proceso de fulfillment para darle cumplimiento al cliente. Adicionalmente, nosotros en las redes sociales motivamos a nuestra clientela a tener una forma de vida más consciente y saludable. OrganicWell está revolucionando el consumo en Guatemala porque los productos que distribuimos nosotros son productos de alta calidad, libres de químicos y saludables. Y al mismo tiempo, los productores agroecológicos pequeños logran obtener mejores precios por sus productos, lo cual mejora la calidad de vida. Actualmente, nosotros contamos con 84 familias en Ciudad de Guatemala que consumen estos productos y 48 familias que utilizan los servicios de la plataforma para la comercialización de los productos. Estas familias se encuentran ubicadas en Chimaltenango, Huehuetenango, Petén, Jalapa. Actualmente nos encontramos en una etapa de crecimiento. Tenemos que hacer una ampliación de bodega, tenemos también que invertir en personal operativo, necesitamos también ciertos equipos para la bodega y queremos mejorar el branding de la empresa. Y también necesitamos que el embalaje sea al por mayor, ya que actualmente lo compramos al por menor y eso eleva un poco los costos. Y se me olvidaba mencionar también algo. Estamos abiertos a propuestas e inversiones. ¿Somos OrganicWell? No sé si tienen alguna duda también. Muchas gracias. Ahora este micrófono lo van a usar los jueces. Tenemos a partir de este momento cuatro minutos para que ustedes hagan las preguntas a los emprendedores. Les paso el micrófono. Buenas tardes, gracias por su presentación. Yo quisiera saber cómo funciona la cadena de valor entre los agricultores y el consumidor final, ya que ustedes están en el centro de esos dos usuarios. Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros pues nos hicimos alianzas estratégicas con redes de productores agroecológicos. Entonces, ellos tienen varias barreras de entrada, digamos, al mercado. Una de ellas es logística, la otra es la exposición digital. Hay barreras también incluso de cosmovisión, digamos, de cómo se ven las cosas y también incluso idiomáticas en algunos casos. Entonces, nosotros lo que hacemos es cabal resolver todo esto a través de nuestra relación, digamos, con esta red de productores y al mismo tiempo pues lo traducimos un poco a contenidos visuales en nuestras redes sociales para un estilo de vida más consciente, le llamamos nosotros, que es básicamente un consumo de triple impacto que contempla los temas de salud, ecología y un mejor precio para pequeños agricultores. Entonces, lo que consumen nuestros consumidores adicional a los productos libres de químicos es el servicio, digamos, de recibirlo hasta la puerta de su casa a través de una sustitución y adicionalmente pues los contenidos para mejorar su estilo de vida. No sé si pude resolver la consulta adecuadamente. Sí, eso es muy importante también. El agricultor recibe entre el 36 y el 42 por ciento de lo que paga el cliente final y nosotros tenemos una utilidad del 30 por ciento en promedio, aproximado. Sí, básicamente en los gastos operativos se nos va casi todo, de gastos de ventas y operativos. Digamos, los que se suscriben, los agricultores que están interesados en usar la plataforma, ¿cuáles son los beneficios para ellos directamente? ¿Crece su productividad? ¿Por qué van a querer suscribirse? Porque los productos que ellos producen no tienen un mercado y el precio que les pagan normalmente es muy inferior a lo que nosotros hemos logrado pagarles. Adicional a esto, los productores del interior de la república necesitan liquidez, necesitan que se les pague lo más pronto posible. Nosotros hemos logrado acelerar que el pago se realice máximo tres días. Entonces, eso les beneficia a ellos para poder continuar y crecer, adicional al impacto de desarrollo humano que tienen. Tal vez una, siguiendo con la misma línea, ¿y cómo logran ustedes entonces liquidez ahorita? A través de la suscripción. Nuestros clientes compran por adelantado. Entonces, ellos al momento de comprar pagan de una vez por el producto. El producto queda reservado y eso nos genera a nosotros la posibilidad de poder pagarle al agricultor casi que de forma inmediata. Buenas tardes. Felicitaciones ahí por el negocio, el emprendimiento. Una duda, adicional al marketplace que ya tienen, para escalar el negocio, ¿han pensado en algunos otros canales que pudieran tener algún impacto, por lo menos en cuanto a volumen, que les pudiera ayudar a manejar economías de escala? De hecho, actualmente estamos trabajando con ciertos restaurantes con los cuales les distribuimos una cantidad mayor. Estamos ya incursionando en ese tema, pero es un poco complicado por la cuestión del control de calidad y ciertas cuestiones visuales que necesitan. Ahora, cuando ellos han probado los productos, ya comienzan a utilizarlos porque se percatan que la intensidad del sabor, obviamente que sea libre de químico, favorece. Entonces, sí, y adicional a eso, pues estamos buscando también poder mejorar la bodega cabalmente porque en otros municipios de Guatemala nos están pidiendo que les enviemos los productos. O sea, hay una necesidad. Y hay alianzas estratégicas también con otras entidades con las que estamos buscando cabalmente el volumen. Nos comentaron que tenían necesidades para invertir en bodega y etcétera. Muy general, tal vez pudieran especificar un poquito más en total cuánto necesitan y de lo que necesitan, un poco cómo se divide. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros tenemos como planes a corto, mediano y largo plazo. Entonces, voy a tratar de hablar tal vez a corto plazo. Necesitamos una inversión de aproximadamente 10 mil dólares para aumentar el espacio de bodega a 15 metros cuadrados, comprar frigoríficos y necesitamos bajar algunos costos variables, como por ejemplo, creo que ya lo habías mencionado, no estoy segura, pero el embalaje, comprarlo un poco al por mayor y también llegar a mejores negociaciones con empresas de delivery, ¿verdad? Hablando de aumentar volúmenes. Entonces, la inversión se utilizaría en el crecimiento básicamente operativo. También un poco se utilizaría en la parte de branding, porque tenemos que mandar a imprimir las cajas y también como llegamos a las casas de los clientes, tenemos también que mejorar la forma como nosotros nos comunicamos a través de estas cajas que llegan a eso. Se nos acabó el tiempo de preguntas. Si quieres dar un comentario final. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero ahí que algún día, pues, conozcan nuestra plataforma y prueben nuestros productos. Estoy seguro que no se van a arrepentir. Un aplauso, por favor, para recibir a Alejandro José Pineda. Pues, mucho gusto. Lo mío, quiero contarles un poquito de qué trata. Por cinco años y medio, yo trabajé en Expedia y Hoteles.com. Veía los mercados desde Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tuve mucha relación con todos los hoteles del interior de Guatemala. Y, bueno, por el tema de la pandemia, hubo un recorte muy fuerte en Expedia. La verdad es que me siento muy orgulloso de haber hecho crecer el mercado en estos años que estuve. Y, bueno, el día que hizo el recorte, los mismos hoteles empezaron a llamarme para buscar una asesoría. ¿Por qué? Porque Expedia representa para muchos hoteles a veces hasta el 40% de sus ingresos. A los que saben maximizar esta parte. Más o menos en esa época, Expedia estaba generando hasta mil cuartos noche por día en todos los destinos de Guatemala. Entonces, por supuesto que había una relación y eso hizo a que los hoteles empezaran a contactarme. Hoy en día, después de ese largo recorrido, uno de los proyectos que me contrató fue USAID. Ellos tienen un programa que se llama Creando Oportunidades Económicas. Este programa consiste básicamente en hacer que las empresas crezcan, no quiebren, y frenar la migración de personas del interior hacia Estados Unidos y toda esta parte, ¿verdad? Entonces, el proyecto de USAID me contrató a mí. Después, porque cuando estuve en Expedia, habíamos llevado 100 hoteles al interior. En una plática que hice, me acercaron y para no hacerles la historia, se contrataron 100 hoteles entre San Marcos, Quetzaltenango, Iquiché y Huehuetenango. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, muchos de esos hoteles cerraron. Quedaron más o menos 12 sobrevivientes de la contratación que hicimos con Expedia en esa época. Y me pidieron que les llevara todo el programa de poder mostrarles cómo vender en plataformas como Booking, Expedia y toda esta parte, redes sociales. Y durante seis meses, ahorita prácticamente estoy manejando esas propiedades, ¿verdad? Adicionales que les estuve manejando a través del emprendimiento. Entonces, por supuesto que vi que hay una necesidad. Los hoteles piden capacitaciones. Necesitan aprender a utilizar estas plataformas. Todos ustedes, me imagino en alguna oportunidad, han hecho alguna reservación a través de estas plataformas o la mayoría. Ya sean, lo hacen a través de TripAdvisor o inclusive por Google. Entonces, toda esa parte directamente en cuanto a plataformas. Yo les enseño a los hoteles, mi equipo les enseña a los hoteles a poder manejar de una manera de maximizar sus ingresos. El perfil, el contenido, las fotografías, el cómo comunicar, la estrategia de pricing, que es muy importante. Eso es algo también que pude notar de que los hoteles no manejan mucho el tema de revenue hotelero. Y bueno, ha sido una tarea muy interesante, muy bonita. Tuve la suerte que antes también de empezar con esto, hice un recorrido con Inguata, casi que en el interior de Guatemala. Así que me ayudó mucho en este sentido, ¿verdad? Creo que terminó el tiempo. Terminó y es el momento de escuchar las preguntas del jurado. Alejandro, felicitaciones ahí por aprovechar tu conocimiento y ponerlo en práctica. Una duda, solo algo que no explicaste es cuál es tu modelo de negocio. O sea, cómo es que genera ingresos este emprendimiento. Bueno, dependiendo del tamaño del hotel, yo cobro un fin mensual que son más o menos, varían entre 350 dólares o 500 dólares al mes por hacer una asesoría directamente o semanalmente con la propiedad para poder estar chequeando. Empezamos con asesoría en ver toda la estrategia de la propiedad en la plataforma, cómo están sus políticas de todo, de cancelación, su pricing y todo, fotos y todo. Y después ya nos quedamos con la parte estratégica de comercialización. Y entonces, este FICCOR es súper recuperable muy rápidamente. Ni siquiera les pongo que tengamos un contrato por un año ni nada, sino que como es tan medible porque se mide por medio de las ventas, los mismos hoteles piden básicamente permanecer, ¿verdad? Porque el resultado es completamente medido. Entonces, yo cobro 350 dólares cuando son hoteles pequeños, varío a veces a 500 y hasta mil dólares por propiedad, dependiendo del tamaño y el tiempo que se maneje. Esa es una. Si quieren que maneje todo mes a mes. La otra, si los hoteles, por ejemplo, no tienen la plata suficiente, también los organizamos en grupos para hacerles capacitaciones directamente de estas plataformas, de cómo se utilizan las plataformas de Expedia Partner Center y Booking o Priceland, ¿verdad? Entonces, se les da la capacitación, se les enseña a pescar, por decir así, y ya ellos continúan en su camino. Entonces, es muy flexible, como hay tanta demanda, entonces podemos manejarlo de acuerdo a la necesidad de la propiedad. Quisiera que me ayude a entender cómo hacemos escalable este modelo. Claro, creo que en el interior hay mucha necesidad, definitivamente, pero no tienen presupuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando ahorita con los hoteles, por ejemplo, de Quiché? Tengo 12 hoteles, que son cuatro de Quiché, cuatro de Huehuetenango y cuatro de Quetzaltenango. En ese sentido, sí busqué un apoyo, USAID me buscó, porque ellos están financiando esta parte, entonces ellos sí hacen la inversión. Entonces, esto se ha ido en manera multiplicable, no sé si eso responde a la pregunta o a qué se refiere, perdón. Digamos, su modelo es que usted ve el servicio. Sí. Entonces, mi pregunta de la escalabilidad es, ¿cómo van a haber más Alejandros para que su negocio crezca? Ah, excelente. Para que sea más… Un punto, excelente, excelente. De hecho, ya hay dos Alejandros, una se llama Alejandra López y otra Alejandro Muñoz. Entonces, se contrata solo Alejandro. Sí, Alejandra López, de hecho, fue una revenue, fue la revenue Casa Santo Domingo y el Hotel Barceló, se quedó sin trabajo. Y ella empezó a apoyarme con todo el tema de esto. Alejandro Muñoz también trabajaba en la parte de comercialización en redes sociales y también me está ayudando. Y conforme vayamos creciendo, porque ya tengo muchos hoteles, pues esto va a ir creciendo más y más. ¿Sería contratar a más gente? Sí, así es. Sí, que sea capacitada y sepa esto, ¿verdad? Porque son revenues y gente en el medio. Yo quisiera saber cómo está, quién es la competencia. Pues es una, bueno, es una muy buena pregunta. De las personas, lo que sucede es que como yo era el único market manager aquí en Guatemala que trabajó en una plataforma de viajes, y el competidor tampoco tenía, entonces lo era yo, me facilitó mucho eso. Sin embargo, sí había unos competidores que hace años entraron, pero nunca trabajaron en una plataforma. Entonces sí contrataron varios hoteles, pero no les fue bien, cerraron operaciones. No sé si todavía están en Guatemala. Hubo un poco mala experiencia porque no conocían bien el funcionamiento, el know-how de las plataformas. Entonces esa ha sido mi ventaja, porque yo trabajé ahí. Entonces sé todo ese medio de cómo funciona. Entonces esa ha sido una gran ventaja porque no había otro market manager en estos mercados. Ahora quiero invitar a Jennifer Menegasso al escenario para hacer su presentación. Desde el 2018 Guatemala ha generado 8.3 millares de toneladas de plástico. Y esto es por no saber qué hacer con nuestros desechos. Si seguimos así, en el 2050 Guatemala va a ser un total vertedero y un gran basurero al que nadie va a querer visitar. Y con esto les dejo un poco de conciencia para saber si ustedes ya reciclan, ya refilean o ya tienen sus acciones más conscientes. Nosotros somos Future Now, somos una tienda CEO Waste bajo la filosofía de eliminar el plástico de un solo uso. En nuestra tienda tenemos dos categorías, el área comestible y el área sostenible. En el área comestible tenemos desde granos básicos, azúcares, sales. Nuestros proveedores locales tienen registro sanitario. También tenemos el área de uso diario que les comentaba, shampoo en barra, copas menstruales y sopor reutilizables. Para concientizar a nuestros clientes del uso del plástico, generamos alternativas ecológicas y sostenibles para su mejor compra. Y a nuestros 127 proveedores darle una mejor alternativa de su modelo de negocio sostenible. Nuestro modelo de negocio es B2C. Los proveedores nos entregan en tienda el producto a granel. Luego ustedes pueden llegar a la tienda, llevar sus recipientes y comprar por peso lo que necesitan. Mi nombre es Cindy Melgar, soy administradora de empresas y soy el trato humano con los 127 proveedores locales. Y yo soy Jennifer Menegaz, una emprendedora en impacto social y con más de 10 años de experiencia con tres diferentes emprendimientos en tres diferentes industrias. Este es nuestro team. En el Customer Service contamos con cuatro chicas que son nutricionistas colegiadas y este es el valor agregado que también ofrecemos en tiendas. Tenemos 19 meses de estar operando con dos tiendas físicas y nuestra venta online. Hemos logrado alcanzar 2.9 millones de quetzales en ventas a través de 6.500 transacciones. Hemos sido reconocidos como 50 best en los premios verdes de Latinoamérica en el 2020, 2021 y 2022. Y actualmente en el programa de Wildlife en donde tendremos la oportunidad de viajar a una empresa en Portland que ya tiene 27 franquicias y lleva 8 años operando. Entonces sé que nuestra visión es alcanzable. Nuestro siguiente paso es abrir la tienda en Antigua y unirnos con dos kioscos con diferentes modelos para poder abrir el modelo B2B. También estamos aliados con los Sustainable Goals con el 2, 11, 12, 14 y 15. Y en esta etapa estamos buscando aliados estratégicos para poder crecer en el área de franquicias y retail para poder llevar nuestro negocio a otro nivel. Con el premio del desafío BI lo vamos a aplicar, perdón, para poder crear nuestra plataforma digital y nuestro marketplace para poder crear un nuevo canal de ventas y distribuir a toda Guatemala. Estas acciones hacen grandes cambios. Gracias. Listo, es el momento para que el jurado haga las preguntas. Cuatro minutos a partir de ahora. Tal vez justo ahorita al cerrar hablaron del tema franquicias. Me hizo un poco de ruido porque digamos que están todavía en una etapa temprana. Entonces, para llegar a esa parte, ¿cuáles serían como los tres hitos más importantes que necesitan lograr para demostrar que este es un modelo franquiciable? Estamos ahorita comenzando a hacer alianzas con las franquicias de Guatemala para que nos puedan asesorar. Primero, tenemos que tener tres años en el mercado, lo cual todavía nosotros no llegamos, tenemos 19 meses. Pero la oportunidad de poder ir a conocer un negocio que ya tiene 27 franquicias y que lleva ocho años siendo rentable, pues es lo que nos da a nosotros como el seguimiento de poder llegar a ese paso. Y perdón, tal vez en temas más de actual, el modelo actual, ¿qué hitos tendrían que pasar? Así como acercarse al tema de franquicias, pero ¿qué hitos más del negocio actual tendrían que suceder? Nos faltan seis meses para poder llegar a break even. Entonces, ese es como el primer paso. Otro de los pasos sería poder ampliar, tener más proveedores en la tienda para poder ofrecer más productos. Tenemos 127 proveedores con 450 productos. Y el siguiente paso sería también poder incursionarnos con el modelo B2B, que sería poner nuestros fioscos en diferentes tiendas de departamento. Una pregunta con respecto a los precios al público, comparado con, no sé, un supermercado o una tienda de barrio. En todo lo que son granos básicos y productos que se consiguen, por decir, en la torre o en país, tenemos 5% de descuento y más barato que cualquier otro supermercado. Y en los productos que son especializados de proveedores que no se encuentran, como los superfoods, por ejemplo, estamos a partir del 6 al 7% más arriba. Más arriba. No sé si he perdido un poquito la línea del negocio, pero digamos, ¿ustedes venden el plástico en sí a segundos? ¿Me explican un poquito más eso? Zero waste significa eliminar el plástico de un solo uso de todas sus compras diarias. Entonces, en este modelo de negocio, tú llegas a la tienda, puedes llevar tus propios envases, nosotros pesamos el envase, compras cualquier producto de los que tenemos, de más de 450. A la hora de pasar a caja, nosotros descontamos el peso de tu envase y pagas solo el producto. ¿Y el plástico que reúnen, qué hacen con él? Nosotros trabajamos directamente con proveedores, no aceptamos, digamos, el plástico de proveedores. Entonces, esta es como la forma de que las personas puedan comprar sin plástico, granos, snacks, harinas, superfoods, jabón de ropa, pads, copas menstruales, todos los productos de cuidado personal. No, pero la pregunta era, el plástico que supuestamente pesan, ¿verdad? ¿Qué hacen con ese plástico? Un ejemplo, usted puede llegar a la tienda y nos lleva recipientes que tengan en su casa de azúcar, entonces lo pesamos y en ese recipiente le damos su producto. Entonces, usted ya lo lleva a la casa. Ajá, es refill. Y, digamos, toda la lógica del zero waste me hace sentido para el consumidor final, tal vez entender cómo aplica eso al B2B, o sea, ¿cuáles las métricas de impacto que aplicarían a un B2B? Ahorita la negociación que estamos haciendo es poder meter nuestros kioscos en Semaco, por ejemplo, entonces tener que ellos tengan esa oferta para sus clientes. Nosotros manejaríamos todo el sistema como que si fuera tienda dentro de ellos. Como para el impacto sea en el cliente final del business. Vamos entonces a continuar. Ahora quiero invitar a Pablo Arturo Matute al escenario para hacer su presentación. Hola, mucho gusto. Él es Federico, presidente del comité de Cacao Jolomejich 4, Pansos, Altavera Paz. Él, al igual que muchos otros de la región, le apostó al Cacao Fino Aroma como el producto que le hará sustento y lo dejará trabajar su tierra. Su trabajo ha dado frutos y hasta ahora su producto se vende en mercados internacionales. Pero, ¿es esto suficiente? Actualmente en la industria del cacao, al productor de cacao le vende alrededor de un dólar el kilogramo de cacao fermentado y seco a un intermediario que se encarga de vendérselo en el mercado internacional, donde eventualmente se transforma en chocolate y pues el precio del mismo crece exponencialmente. Esto deja una gran brecha entre lo que gana el agricultor y el precio del producto final. Nosotros en Cacao Embassy pretendemos cortar esta brecha. Siendo de un país productor de cacao como lo es Guatemala, podemos cortar completamente al intermediario y al país productor de chocolate y hacer y generar el valor agregado aquí mismo, en Guatemala. Esto también nos permite generar relaciones humanas mucho más fuertes y estrechas y conseguir muy, muy buen cacao. Y, pues bueno, al conseguir buen cacao, ¿cómo funciona? El cacao tiene que pasar ciertos estándares nuestros de calidad y de impacto. Y una vez lo tenemos en nuestra fábrica, utilizamos maquinaria de última tecnología para poder transformarlo en distintos subproductos de cacao. Y estos los vendemos en distintos mercados, como lo es en exportaciones, en mercado internacional, en mercado nacional y también hacemos maquila para fincas u otras marcas. Nuestro mercado es el mercado de cacao fino aroma. Si pueden ver, el mercado a nivel global es gigante y va creciendo cada vez más. Año con año ha ido tomando poco a poco del mercado tradicional de cacao y chocolate. Y Guatemala no se queda atrás. Guatemala en los últimos 10 años ha ganado alrededor de 7 premios a nivel internacional en cuanto a cacao por su calidad y sabor. Nuestro somos, nuestro mercado alcanzable. Nosotros nos guiamos por lo que es nuestra capacidad de producción. Estamos ahorita en la fase 2 de lo que nosotros llamamos nuestro plan. Y en estos momentos podemos hacer alrededor de 30 toneladas métricas de cacao al año, lo que equivale a 400 mil dólares de ingresos anuales. Por el momento, esta cantidad de poder transformar este cacao nos ha permitido ofrecer nuestros productos en mercados internacionales, tales como Estados Unidos y Europa. Tenemos varios clientes con contratos en Europa y exportamos a Estados Unidos. Y bueno, lo que ven ustedes aquí atrás mío es donde crece Federico su cacao. De un lado crece en maíz, del otro lado crece en cacao. El cacao no solo hace un impacto social, sino que hace un impacto ambiental increíble a Guatemala. Y bueno, somos Cacao Embasas, él es mi hermano Luis, el encargado de las finanzas, yo soy el encargado del cacao de chocolate, que tienen en frente para probar. Estamos buscando una inversión para capital de trabajo y pues ahí tienen mis datos para cualquier cosa. Muchas gracias. Muy clara la presentación, muchas gracias. Ahora empiezan los cuatro minutos de preguntas y respuestas. Hola, ustedes son los primeros de negocios establecidos, así que yo quisiera saber qué reto puntual más grande han atravesado en estos últimos meses o años. Sí, de hecho, yo creo que el más fuerte fue del 2020 al 2021. Ya se estaba empezando a abrir el mercado, pero no lograbamos establecernos ya bien como una marca. Tuvimos la suerte de poder encontrar clientes en el extranjero que sí le dieron el valor agregado que nosotros le damos a nuestro producto y nos empezaron a pagar lo que se debía. Entonces, pasamos de ser solo una pequeña empresa que está aquí a barras de chocolate a mover cientos de kilos al mes, de un momento a otro. Eso pues hemos conseguido ya otros varios clientes en el extranjero que nos ha ayudado a mantenerlo y pues tener un buen ingreso este año. ¿Cuál es el punto de diferenciación versus los miles de competidores que tienen ahí? Sí, el principal punto de diferenciación que tenemos es la relación humana que hemos logrado hacer directamente con los productores. Hemos cambiado las variedades de cacao específicas para cada mercado. Tenemos variedades exóticas, que es la que tienen ahí enfrente. Tenemos variedades estables para chefs y chocolatiers. Y tenemos también variedades de gran impacto, que usualmente son como las que trabajan con Federico, que no solo tienen certificaciones orgánicas, sino que también tienen fair trade y tienen de agroforestería. Bueno, pues uno de los temas que más están conversando es el sentido de propósito de lo que hacen con quienes lo producen, ¿verdad? Producen el cacao. Digamos, temas no necesariamente de negocio, sino más de calidad o nivel de vida que ustedes han visto de cambio y transformación en ellos por trabajar con ustedes. Sí, por el momento no tenemos datos específicos, pero sí tenemos muy buenas anécdotas. Entonces, una de las más fuertes es de un señor que se llama Francisco. Él trabajaba como guardián aquí en la ciudad de Guatemala y básicamente están esperando a alguien que les comprara su pequeña parcela por 10 mil dólares en el norte, ¿verdad? El cacao básicamente cambió eso. Él ahora produce en su propia tierra el cacao, el cual nosotros le compramos alrededor de 15 que sale la libra, ¿verdad? Ni siquiera es como el doble y la poca de lo que se vende usualmente en el mercado internacional. Y eso le ha permitido, pues, no solo regresar a su tierra, sino que trabajarla, la verdad, y no tener que venderla e irse lejos de su familia. Tal vez dos preguntas relacionadas. Digamos, ¿quiénes son sus principales clientes? Y si están diversificados en el sentido de aprender de un comprador muy particular o si tienen un poco diversificado. Hoy por hoy podemos decirte que tenemos una clientela bien diversificada. Trabajamos desde personas que buscan el cacao como una forma para consumo espiritual, al cual le podemos vender bien caro el cacao. También tenemos clientes que nos piden que les produzcamos toda su marca acá y después se la vendamos a Estados Unidos. O sea, la barra de chocolate, ya con sus cajas y todo, ellos solo la reciben allá. Tenemos ya permisos del FDA, somos parte del comité de cacao de Agexport, somos parte del comité de dirección. Y hasta ahorita, pues, estamos también teniendo una calidad muy, muy alta, la cual a nuestros clientes les fascina. Sí estamos bien diversificados y también estamos empezando a vender licor de cacao en cantidades muy altas, como 2.000 libras al año. Y una curiosidad, más que todo creo que es mercadológica, pero me demora la atención. ¿Por qué le están dando tanta énfasis a los aeropuentes? La serotonina, la verdad es que somos bien enfocados en lo que es la ciencia. Entonces, es una forma de decir que nuestro producto no solo te da un buen sabor, sino que mantiene una calidad, que nos basamos en la ciencia del chocolate para hacerlo. Es más una metáfora para el producto del chocolate. Buenas tardes. Mencionaste de último que están buscando una inyección de capital o financiamiento para su negocio. ¿Cuál es el destino de esos recursos? Bueno, nosotros estamos buscando, pues, idealmente 100.000 dólares de inversión para capital de trabajo. Esto nos permitiría tener un turno nocturno y poder trabajar 24-7 las máquinas de chocolate, ¿verdad? Para producir cacao, podríamos producir el doble, 60 toneladas métricas al año y poder, pues, apastecer más el mercado internacional. También podríamos comprar una máquina que es la única que nos hace falta, que es la prensa hidráulica para sacar manteca de cacao. Y ahora vamos a continuar, vamos a invitar a Ana Minet Cholotío al escenario para hacer su presentación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Hernández. Soy representante de Bat Textiles, una pequeña empresa que se dedica a la producción y a la comercialización de artesanía textil, que se ubica en San Juan de la Laguna, alrededor del lago de Ciclán. Cuando hablamos de artesanía textil de Guatemala, pues, la primera imagen que nos viene a la mente es esta, porque los textiles de Guatemala, pues, se caracterizan por ser arcoíris de colores, como se le conoce. Y esto lo podemos ver en los principales mercados de Chichicastenango, Palajachel, la antigua Guatemala. Pero nuestra propuesta es esta, la que tenemos y las que tengo ahí en las canastitas, pues, son tonalidades pastel. Esa es la característica principal de los textiles que nosotros proponemos. Pero también tienen otra diferenciación con las tradicionales, con las que veíamos anteriormente, que son amigables con el medio ambiente principalmente, ya que se extraen de cortezas, de semillas, de plantas, de flores. Entonces, esa es la que es la diferencia de las tradicionales. Y para poder hacer realidad estos colores y utilizarlos en los textiles, pues, lo que nosotros necesitamos implementar es un jardín de todas estas plantas que necesitamos para producir estos colores. un jardín donde se pueden desarrollar tours principalmente, se puedan dar talleres de la extracción de los colores y rígidas naturales, pero también que sirva como parte de la materia prima para producir una línea de productos de accesorios principalmente, hechos con un 100% de colores naturales. Entonces, pues, prácticamente nuestro segmento de mercado es el norteamericano, hombres y mujeres entre 25 a 60 años de edad, sin excluir los visitantes de algunos países europeos que han estado ya incrementando en los últimos meses. Nuestro modelo de negocio, pues, prácticamente inicia desde la compra de la materia prima, sin el color, se hace el teñido de los hilos, se teje, se confecciona, se pasa por procesos de calidad en cada uno de estos de la cadena productiva. Y después de eso, nosotros ya tenemos el producto final, lo podemos ya empezar a vender en la sala de ventas física que tenemos en San Juan La Laguna, y también a través de medios digitales como Facebook e Instagram principalmente. Pues, ¿cómo se obtiene el dinero? Nosotros podemos aceptar pagos en efectivo, pagos con tarjetas de crédito y débit, asimismo transferencias bancarias. Me pareció muy interesante la idea de utilizar colores pasteles y me surgieron dos dudas. La primera es la tecnología para crear los colores, ¿la desarrollaron ustedes? ¿Es parte de la propuesta de valor o bien es una técnica que se diría en algún lugar? Y si quieres, veamos esa primera, después a vosotros. Pues, el estilo del tejido es ancestral, o sea, viene desde los mayas. El telar de cintura es uno de los principales. El telar de pie se introdujo después de la colonización, pero el telar de cintura sí. Pero en cuanto a los colores, también provenían algunos. Por ejemplo, del añil es una materia prima que se viene dando de manera ancestral. Pero sobre todo, cuando nosotros, o cuando las personas, principalmente las familias mayas, empezaron a utilizar las plantas, pues lo utilizaban más como plantas medicinales. Por ejemplo, la chilca, el pericón, pues se utilizan para ciertas enfermedades estomacales o de piel, por ejemplo. Pero en ese, hace como unos 15 años, pues las artesanas, que como la comunidad de San Juan de Laguna es meramente una comunidad artesanal, el 90% de las mujeres saben tejer. Entonces, se empezaron a desarrollar otras técnicas, se empezaron a ver que las plantas tenían color. Pero el principal problema en ese entonces, pues era la calidad. Se teñía el hilo, pero el color se iba conforme a la primera lavada. Entonces, no se podía comercializar de esa manera. Entonces, se empezaron a intentar arreglar el proceso, principalmente a estandarizarlo, a ver medidas tanto de materiales, de plantas y también de agua. Se empezaron a agregar algunos minerales para que el color sea consistente. Entonces, que era una… es uno de los principales aspectos para poner un producto en el mercado, que es la calidad. Entonces, y hasta ahorita, pues ya tenemos como un proceso estándar, con calidad y que es aceptable en el mercado, porque de hecho que nosotros estamos exportando parte ya de la mercadería con tintes naturales, aunque no son productos totalmente naturales, pero sí son aceptados ya por el mercado. Gracias. Y la otra duda es, esto también es un poco de desconocimiento a mi parte, pero digamos, una característica importante de los textiles guatemaltecos es su color, precisamente, los colores fuertes y claros, ¿verdad? Y tengo la impresión, si no estoy mal, que los colores pasteles probablemente se podrían confundir con otras regiones. Si no estoy mal, creo que por ejemplo Perú, creo que tiene colores un poquito más pasteles. Entonces, digamos, no estoy seguro de cuál es la región de Sudamérica que tiene colores más pasteles, pero la duda es, si eso no podría ser una, digamos, una dificultad para que identifiquen al textil como guatemalteco y que sea un problema para ustedes en la época. Pues, en estos países, principalmente Perú y Bolivia, pues se utiliza mucho la alpaca. Yo diría que es más este material por la que se caracterizan ellos y no tanto el algodón. Ahora, en este caso, los nuestros son 100% en algodón y en rayón, en algunos casos, para productos, por ejemplo, bufandas, que son como más, que tienen mucho contacto con la piel, necesita mucha suavidad y todo eso, pues nosotros aplicamos este material. Entonces, en esa parte no. Pero también, lo que queremos nosotros es, ya hemos estado también incluso hablando con las personas quienes nos visitan sobre este proyecto y educarlos, llevarlos al jardín, mostrarles el proceso completo y que ellos tengan contacto con eso, pues ellos dicen que sería lo que hace falta para que este proyecto, pues, tenga mayor potencial de crecimiento. Buenas tardes, Ana. Felicitaciones. Una duda, el proyecto está ubicado en San Juan de Laguna, ¿es correcto? Sí. Digamos que su área natural de influencia sería todo lo que es alrededor del lago, ¿verdad? Y aprovechar las visitas turísticas que van a los diferentes pueblos. ¿Ustedes ya han pensado, digamos, como alguna forma de expansión en tener, digamos, puntos de venta en otros pueblos, digamos, que están a orillas del lago, para incrementar sus ventas físicas más allá de lo que exportan o lo que puedan vender en línea o en redes sociales? Actualmente no hemos pensado en esa posibilidad. Nosotros trabajamos, de hecho, más con la producción, con los artesanos de la región, de Santiago, por ejemplo, de Santiago y de San Pablo de la Laguna, que son, digamos, las regiones que están ubicadas ahí. Pero no tenemos aún esta estrategia para incrementar ventas por el hecho de que estos productos tienden a tener un precio un poquito más alto que las tradicionales, que los que se encuentran en el mercado. Por lo tanto, son como productos un poquito más exclusivos, donde necesitamos darle a entender al cliente primero del proceso. De hecho, que ellos pueden pagar porque el precio está como 25% o 20%, un poquito más que las tradicionales. No es un costo tan alto también. Por eso no nos queremos todavía meter mucho a tener una tienda, porque también los costos de inversión son un poquito más altos. Preferimos ir primero a las plataformas digitales. Y vamos a cerrar con la última emprendedora de la tarde. Ella es Lucía Bernadette Escobar, quien pasa de escenario a hacer la presentación. Es preocupante que el 70% de los gotemartecos sufra de obesidad y que esto se deba al alto consumo de azúcar, harinas, grasas y preservantes dentro de su dieta, que al final solo perjudica su salud si le causa demasiadas enfermedades. Pero, ¿por qué las personas rompemos la dieta o nos cuesta tanto alimentarnos bien? Los expertos nos dicen que número uno es porque no encontramos opciones saludables, nutritivas y prácticas para llevar. Y número dos es porque no nos gusta cocinar y en el corre-corre del día nos vamos a la casa sin nada saludable. Aquí nosotros encontramos una oportunidad y una necesidad por satisfacer. Buenas tardes, soy Lucía Escobar y quiero presentarles la marca Vivani. Vivani significa estar bien es vivir bien. Nosotros amamos convertir la tentación en nutrición, haciendo la opción fit de los alimentos fat. Creamos productos de gran sabor, textura y alto valor nutricional, que son libres de harinas, azúcar, grasas y lactosa. Y son muy altos en proteína y fibra. Utilizamos ingredientes que sí nutren y que no te van a engordar, porque te van a dar energía, salud y mucha calidad de vida. Actualmente contamos con más de 50 productos en el mercado. Entre ellos, tenemos una gran variedad de waffles listos para llevar y disfrutar, avena, keto, proteína y veganos. Tenemos una gran variedad de proteín y elatos. Tenemos healthy pizzas y mucha variedad de vegetales, entre ellos pasta y arroz vegetal. Nuestros productos son saludables, prácticos y deliciosos. Con ellos te vas a ahorrar mucho tiempo y muchas calorías, porque en 5 minutos tú tienes un alimento listo para llevar y disfrutar en la casa, en la oficina o también para que te lo lleves de viaje. Nuestros clientes son personas que tienen o comienzan un estilo de vida saludable y es un nicho del mercado que está en constante crecimiento. Hacemos alianzas estratégicas con nutricionistas y también con atletas fitness, quienes promocionan, recomiendan y hasta venden nuestros productos. Vendemos por medio de e-commerce en nuestras dos plataformas, Instagram y WhatsApp. Y el cliente lo recibe en la comodidad de su casa, para ahorrarse mucho tiempo. Nuestros datos de interés. Es que tenemos 3 años en el mercado, hemos creado 5 fuentes de empleo digno, crecemos al año un 150% aproximadamente por la calidad de nuestros productos y de vender un paquete en mi cocina, ahora vendemos 5.500 paquetes por año. Estamos aquí porque de verdad queremos seguir innovando, creciendo y cambiando muchas vidas, pero sobre todo apoyar al desarrollo económico de nuestro país. Queremos personas muy saludables para un país saludable. Muchas gracias. Be healthy, be fit, convivines. Solo con la estructura de precios al público, ¿cómo te comparas con los mercados o los productos que hay en la góndola? Ok. Nuestro precio es un poco alto, pero todo lo que te da salud, al final te da vida. Entonces nuestros clientes saben que ese es nuestro valor agregado, que ese es el valor. No es lo mismo comerte, perdón, pasar al autoservicio y pedir una hamburguesa, una soda, ¿sí? A saber que vas a salir de tu casa y vas a llevar una comida completa. Y creo que los que aquí empezamos una dieta, nos cuidamos bastante, sabemos el valor de la nutrición. Es una medicina por medio de la comida. Buenísimo. Pero digamos, en tema de waffles, que imagino que hay, ¿cuántas? ¿10 opciones de waffles? Mucha variedad. Ajá. Sí. ¿Tú estás, qué? ¿10% arriba? ¿100% arriba? Estamos en un 20% arriba en precios. Sí. Tú nos decías que ahora vendes 5 mil y algo de bolsas al año. Exacto. Tal vez si pudieras compartirnos un poco más eso que representa el dinero y sobre todo, ¿cuál es el mercado potencial? O sea, como para entender un poquito esos 5 mil, ¿qué representa de la posibilidad que existe allá afuera para tus productos? Ok. Les voy a comentar. Yo empecé posteando una bolsa porque me hacía muchas competencias de fitness. Comenté posteando una bolsa en redes sociales y ahí fue donde yo vi la necesidad de las personas por quererse empezar a alimentar bien. Tenemos que tomar en cuenta que en la pandemia una de las cosas que se disparó fue el hecho de que las personas querían empezar a comer saludable, aparte de las plataformas de e-commerce. Entonces, esta es una tendencia que tal vez se vea muy virgen y muy nueva en Guatemala, pero que ya otros países la tienen. Y sí, pues vamos buscando. Este tipo de sustitutos de alimentos con gran valor nutricional. Pero más o menos como cuántas personas o cuánto en dinero es el potencial versus lo que ahora vendes al año. Ok. Mira, el crecimiento nosotros en pandemia fue increíble. Mantenemos a nuestros clientes. Y si estoy hablando de empezar a vender un paquete de waffles en mi cocina que vale 65 quetzales, hemos logrado ahorita, pues se dieron cuenta que estas cifras son reales. En el primer año empezamos a vender 100 paquetes, en el segundo año ya vendimos 250 paquetes, y en el último año estamos vendiendo ya casi 500 paquetes por mes. Entonces sí, es un crecimiento bastante fuerte. Ahorita la variedad de productos que tienen, ¿cuál es el que domina? ¿Cuál es el producto que más? Los waffles de avena. Es el principal. Es el principal. Los otros lo acompañan al ver las necesidades de los clientes. Miren, no tienen brownies saludables, sacamos, porque nos gusta mucho innovar. No tienen helados, saquemos helados de proteína, pero hagámoslos diferentes, que no te engorden, que te nutran, entonces hagámoslos de yogur con stevia, con whey, con protein, ¿verdad? Con whey protein. Pero lo que hace diferente a Divine's es que sí nos enfocamos muchísimo en la textura, en el sabor y en el valor nutricional, porque estamos acostumbrados a que un producto de dieta no nos gusta. Entonces ahorita rompemos esquemas con esto y los niños se los llevan en sus loncheras y las mamás me dicen, Lucía, un hit, mi esposa es un melindroso y ahora se lleva sus waffles, los calientan en un ratito yo no me preocupo y sé que está bien nutrido, porque las mujeres nos preocupamos por la nutrición de nuestros esposos. ¿Y este proceso de producción es bastante tecnificado, es bastante casero? Por eso estoy aquí. Porque sueño con una cocina industrial y sueño en grande para que los productos puedan llegar de una forma más fácil, que no solo sea por plataformas virtuales, sino que sean más accesibles. Entonces si queremos la optimización de la cocina industrial para tener este tipo de mejoras de calidad. Ahora voy a invitar a los jueces para que puedan acompañar a Sofi Venega. Sofi, ¿por dónde estás? Si te puedes acercar, ahí está Sofi. Queridos jueces, si pueden salir, por favor, a su mano derecha para allá. para que puedan junto a Sofi discutir entre ustedes, ver cómo quedó la tabla final de los puntajes que ustedes pusieron a cada uno de los emprendedores y escoger a los dos ganadores del premio extraordinario. un aplauso para el jurado que ya está de regreso, ya deliberaron. Así que ya tenemos la resolución que ellos nos van a compartir. Solo quiero contarles un poquito para volver a poner en contexto lo que fue desafío BI. Aplicaron muchísimos emprendedores. Ellos tuvieron que aplicar compartiendo información de su emprendimiento, grabaron un video, presentaron su modelo de negocio, recibieron capacitaciones, fueron pasando por etapas o por filtros. Primero a través de Corporación BI en donde se les hacía una evaluación y de todos ellos ya se eligió a los 36 finalistas. Estos 36 finalistas también recibieron un proceso intenso de formación y a lo largo del proceso de formación iban perfeccionando su pitch de negocios, iban compartiendo esa pasión que los hizo emprender y fueron evaluados por paneles de expertos, jueces expertos de distintas áreas que convocó el Centro de Emprendimiento Kirchner y la Universidad Francisco Marroquín. Fue severo, fue difícil, fue realmente un esfuerzo continuado a lo largo de los meses que nos lleva a hoy estar aquí en esta premiación. Así que queremos pedirles un aplauso a todos y a cada uno de los que vivieron esta competencia de principio a final. Bueno, ya tenemos a los jueces de regreso, así que estamos listos para que nos anuncien quiénes son los ganadores en la categoría del mejor de los mejores. Para la entrega de estos premios vamos a invitar al escenario nuevamente a la doctora Mónica de Zelaya y al licenciado Alejandro Ortiz. Un aplauso para ellos. Queremos contarles que los dos ganadores en cada una de las categorías Ideas y Nuevos Negocios y Negocios Establecidos se van a ser acreedores de un premio para inyectarle capital a su emprendimiento de 3,500 dólares. Un aplauso para cada uno de ellos. Ya vamos a anunciar quiénes son. Además de 3 servicios en Excel Automotriz gracias a Nissan que también es patrocinador y que está impulsando a los emprendedores. Muy bien. Vamos entonces a empezar con el anuncio del ganador de la categoría Mejor de Mejores en la subcategoría Ideas y Nuevos Negocios. Y para eso vamos a pedir a los jueces Evelyn y Henry que pasen a informar quién es el ganador o la ganadora. Bueno, buenas tardes a cada uno. Es un gran gusto y un gran honor compartir con todos ustedes y como Karina lo dijo felicidades a todos por el gran esfuerzo. No nos vamos a tardar mucho porque sin duda están emocionados para querer saber los resultados. Henry y yo íbamos a preparar una canción y otras cosas para dar el anuncio pero ya no nos quisieron dar tiempo. Entonces quisiéramos enfocarnos en decir que este emprendimiento ganador creemos primero que tiene yo voy a mencionar dos elementos Henry los otros dos y dice el nombre. Uno tiene un potencial muy grande de crecer y sobre todo tiene claro el propósito de por qué haber nacido hacia dónde ir y sabemos el impacto que está haciendo y que puede seguir haciendo a nuestro país y también al ecosistema emprendedor. Y el otro elemento muy importante es que logró mostrar la claridad de su modelo de negocio la claridad de quién es el cliente y en qué hay una ruta y un camino claro de hacia dónde va y lo que necesita para crecer tanto a nivel de inversión talento personas así que felicidades desde ya y ahora sí Henry fue bastante unánime y de verdad que no cambiamos mayor cosa de la votación anónima que hubo digamos y cuando llegamos allá pues todos estuvimos de acuerdo y todo fue muy fácil llegar a decir sí es la ganadora ese emprendimiento y yo personalmente pues quiero agregar que es un gusto para mí porque conozco personalmente al emprendedor y yo siempre he dicho que el mundo Guatemala no necesita mejores emprendedores sino mejores seres humanos y es un gusto decir que Jennifer con FutureNow es la ganadora así que bienvenida Jennifer Posse adelante más fuerte ese aplauso para FutureNow enhorabuena el premio al mejor de los mejores en la subcategoría ideas y nuevos negocios este aplauso fuerte listo aprobado por nuestro fotógrafo quedó capturado el momento enhorabuena a seguir emprendiendo a seguir marcando la diferencia hoy que maravilloso muy bien ahora haremos el anuncio del ganador en la categoría mejor de los mejores en la subcategoría negocios establecidos y para ello vamos a pedir a Lorena y a Carlos también del panel de jueces que sean tan amables de darnos el nombre del ganador o la ganadora buenas tardes un gusto estarnos por acá gracias por la invitación siempre es bonito ver lo que están haciendo los chapines y la verdad es que es un poco difícil a veces definir uno porque no todos tienen su potencial y tienen cosas buenas pero al final hubo un poquito de decisión unánima de cual creíamos que debía estar en esta categoría como fue el lugar y antes de decir no quiero revelar quién es pero solo decirles que algo que usualmente vemos es escalabilidad es decir el potencial que tiene el negocio de crecer y también vemos mucho si está definido el mercado si está definido el mercado objetivo en el sentido del enfoque que puede tener el crecimiento de la firma entonces básicamente creo que eso es algo que vemos en esta idea que ganó y les deseamos muchos éxitos no solo a los que ganaron sino que a todos realmente es maravilloso lo que están haciendo emprender es algo la verdad es que no solo es gratificante para uno sino que la contribución que uno hace a nivel del país pues es muy importante así que muchos éxitos a los tres y el ganador antes de revelar quién va a ser el ganador o ganadora yo creo que concuerdo que emprender es altamente gratificante pero también se es valiente cuando uno emprende y resiliente y al final aquí estamos celebrando realmente el emprendimiento el emprendimiento de todos los que participaron en este proceso en las diferentes etapas y en especial pues celebrando a el ganador que en este momento les cuento que es Cacao Embassy por favor Pablo adelante felicidades realmente los hermanos más fuerte ese aplauso para Cacao Embassy bueno pues es así como estamos casi por concluir esta premiación en desafío BI primera edición que tal la experiencia yo creo que un aplauso más fuerte para todos los que hicieron posible desafío BI y el ánimo para que continúen con más ediciones haciendo visibles a los emprendedores haciendo estos espacios de formación de compartir de hacer networking y de inspirarnos así que ya para hacer el cierre vamos a pedir al licenciado Alejandro Ortiz en representación de Banco Industrial que dé las palabras de despedida la verdad es que qué gran emoción estar por aquí hoy con ustedes felicitaciones a todos los participantes la verdad es que todos son ganadores un fuerte aplauso ahí para todos los participantes por favor la verdad es que es un gran honor y una gran oportunidad para mí en lo personal y para Banco Industrial ser parte de este proyecto quiero agradecer al Centro de Emprendimiento Kirchner a la Universidad Francisco Marroquín a la doctora de Celaya por esta oportunidad creo que tanto ustedes como el equipo de Banco Industrial que estuvo involucrado en el desafío VI aprendimos mucho y crecimos mucho en el caminar de este proyecto la verdad es que fue fácil preparar algunas palabras para ustedes hoy porque les puedo decir con toda certeza y sinceridad que está en el ADN de Banco Industrial el apoyar al sector productivo de Guatemala y Centroamérica y la verdad es que en los últimos tres años aunque pareciera contraintuitivo con la pandemia y la restricción a la movilidad y la restricción a la actividad económica pero en los últimos tres años Banco Industrial ha casi duplicado su portafolio de créditos a la pequeña y mediana empresa ha casi duplicado la cartera que tenemos en microfinanzas y en el año 2021 en plena pandemia hemos decidido crear nuestra subgerencia de emprendimiento a cargo de la licenciada Evelyn Pareskin ya ustedes vieron anteriormente y la verdad es que para nosotros en esta en esta época en esta etapa en esta coyuntura que vivimos hablo desde el 2020 para acá y que coincide exactamente con el momento en que yo tomé posesión de esta nueva gerencia de edición en el banco hemos podido demostrar que realmente estamos del lado de nuestros clientes y del lado de todos los guatemaltecos estoy convencido que es gracias a la resiliencia perdón como ya mencionaba usted anteriormente es la resiliencia del emprendedor del empresario chapín que guatemala fue el país de toda américa no de toda américa latina de toda américa que mejor vivió la pandemia siendo el que menos decreció su economía en el 2020 y luego en el 2021 rebotamos con un crecimiento económico por arriba del 8% y aquí estamos en el 2022 con gasolina a 45 quetzales y con tasas de interés al alza y seguramente lo vamos a vivir y lo vamos a vivir bien porque el guatemalteco se adapta el guatemalteco trabaja el guatemalteco sabe que si no hace él las cosas por sí mismo nadie las va a hacer por él quiero felicitar a todos los participantes como dije anteriormente considero que todos son ganadores y los quiero exhortar a que se acerquen a que perdón primero a que sigan sus sueños qué diferencia un sueño de un proyecto y es la planificación adecuada y dentro de eso está la planificación de muchas cosas especialmente la financiera y obviamente un modelo de negocio adecuado a mí me impresiona ver la calidad la claridad con la que muchos pues con la que todos los que hoy presentaron presentaban su negocio y la verdad es que nos hubiera encantado darle premios a los seis pero eso no se puede lo que sí se puede es decirles acérquense con nosotros acérquense con su banco al sistema financiero a fuentes de financiamiento para presentar sus piches para presentar sus proyectos no tengan miedo todos los emprendimientos de una u otra forma si se planifican bien van a incrementar su potencial de éxito miren cómo inició Steve Jobs en Apple en el garage de su casa o sea que el cielo es el límite yo los quiero exhortar a que sigan adelante a que sigan soñando y en ese camino se los digo cuentan con Banco Industrial para apoyar sus sueños muchas gracias y feliz noche nuestro agradecimiento a Banco Industrial y por supuesto al licenciado Alejandro Ortiz por su apoyo a lo largo de todo el desafío de I y ahora es el momento de que los anfitriones que es la Universidad Francisco Marroquín y el Centro de Emprendimiento Kirchner también se despidan y para ello vamos a pedir que sea precisamente la doctora Mónica Río Nevado de Zelaya quien tenga las palabras de clausura bueno pues muy buenas noches de nuevo la verdad es que qué alegría poder hacer este cierre del primer desafío BI que hemos organizado en conjunto con el Centro de Emprendimiento Kirchner yo quiero tomar este par de minutos para felicitar para honrar el esfuerzo que hace cada uno de ustedes yo siempre digo que me declaro promotora del emprendimiento de verdad es que admiro profundamente a cada emprendedor me encantan sus historias sus momentos más difíciles que nos enseñan a cada uno que el camino del emprendimiento es un camino de constante superación de obstáculos no hay emprendimiento exitoso que pueda mencionarse como un camino alfombrado en el cual nunca se tuvo un reto eso no existe un emprendedor precisamente es una persona que se acostumbra a enfrentar desafíos pequeños medianos o grandes a lo largo de todo el camino así que de verdad para nosotros es un honor y un orgullo poder tenerlos esta noche aquí no hay palabras suficientes ni premios suficientes para reconocer lo grande que cada uno de ustedes está haciendo no se detengan acá por favor piensen en la universidad francisco marroquín y el centro de emprendimiento como un espacio como su casa un lugar al que ustedes pueden acercarse a buscar diferentes tipos de apoyo la verdad es que la universidad tiene muchos proyectos que tal vez no sale dándolos a conocer en publicidad pero que tienen como único propósito precisamente potenciar un entorno de libertad que le permita a cada persona crecer mucho más allá de lo que incluso en algún momento imaginó y quiero cerrar con una frase que me sugirió uno de los de las personas que nos acompaña aquí y me dijo ahorita al cerrar ¿por qué no dice la frase de Walt Disney? que dice si lo puedes soñar lo puedes lograr así que con gran gusto lo comparto con ustedes y de verdad los invito a seguir adelante a sentirse orgullosos de ser emprendedores yo sé que al principio cuando el camino es difícil a veces uno dice ahí me da pena decir que estoy emprendiendo al revés muy pocas personas se atreven a hacerlo pero y voy a decir otra frase de Ludwig von Mises que dice el mundo muchas veces se burla de los emprendedores hasta que después vive de ellos así que felicitaciones a todos muchas gracias por acompañarnos y es un honor tenerlos esta noche aquí con nosotros gracias a Banco Industrial por confiar en nosotros ojalá podamos tener muchos más capítulos de Desafío BI y celebrar con ustedes cada uno de estos pasos en el avance de esta carrera emocionante que tiene cada emprendedor en su vida emprendiendo muchas gracias por acompañarnos en el avance de esta carrera en el avance Gracias.